Vamos a continuar Ahí se andan cansando los bichos Adiós pelota babo, se perdió Te paraste en la caca Soy international Dice el Kevin que está en modo sexo Modo sexo Dice el Kevin que está en modo sexo Modo super saiyajin Modo super saiyajin Modo super saiyajin Modo super saiyajin Es la de Diosmimo Es la de Diosmim El osomo Es la mañan ¿Qué suena la mañan No le die a caer El chino va a hacer ramón Atardecero, ganchero. No, pero ya lo podemos ir, porque como la mierda ya se va a ir. O que estemos todos disponibles, o que directamente grabemos. Hija, venga, venga, venga. Se va a caer ahí, mi amor, venga. Soy, venga, venga. Igual tú sabes que yo soy, internacionalista. Grabación activa, grabación activa. Mami, fácil decirme. Qué pensar esa niña, bro? Está sola ahorita, está pensando en el bicho. Un modo. O sea, ¿sabes quién es el bicho? No sé. Cristiano Ronaldo, pues, el bicho. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. Y está hablando sola, mira. Sí, yo creo que sí. Ahí está. Apoyo la idea, dijo. Ay, mira. Te atrapas. Te atrapas. Te atrapas. Te atrapas. Modo perseguidor de niños. Te atrapas. Te atrapas. Trapas. Te atrapas. El bicho. ¿Qué hicieron, bro? Vamos. 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 Vamos a ir a explorar. A ver dónde están las... Bueno señores Vamos a mostrar un poco Siempre acá de Este lindo lugar Miren Como luce Como Estamos en tiempo de lluvia La maleza está Está grande Entonces se ve Un verde natural O sea súper bonito En donde podemos Este Explorar Y mostrarle A la gente Algo diferente Por un momento pensé Que esto era una serpiente Pero no Es un trozo De lazo Un trozo de lazo Que Me fui Me fui chuko Como dicen Así disfrutan los chicos Miren Sanamente Como yo lo pongo Yo siempre pongo Ahí una diversión sana En el post De Descripción del video Y no me equivoco Realmente Aquí los chicos La pasan bien Se divierten En lo que hacen Y pues De eso se trata Que Que busquemos La manera De cómo Se sientan bien Ellos Este Con los juegos Que hacen Y que No andemos aburridos Bueno Chistoso Nosotros Subiendo Y ellos Pajando Jugaron 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 Con nuestra mente Ahí están Todos los Pequeños Nos van a grabar Mi tía Ya No, no No, usted no Grábenos Tía Vámonos Pues Vámonos Tía Ya Espérate Ahí Vámonos Ya Ahí Ahí la Dijo Ya 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 Vaya Vamos a terminar Con este video La serie Caminando Sobre Nuestros Senderos Y miren Esta linda Panorámica Que tengo Desde acá Totalmente Un ambiente Cálido Rico Y la decepción Llegó Tienes Claro Claro que no Así es cierto Hasta su ciudad Se quieren Porro Llegó Llegó Cuidado Cuidado Ya está cansado Obvio Obvio A mí me gusta esta panorámica De este lado Y allá están Cuidando los chivos Chuladas Y aquí se ve